A robarse la pareja, el tema va a ser ese, o sea, controlarlo, decirle que no, no puede ir a la mansión de las chicas Que son para ti nada más No, no, para mí, pero hay que decirle Vamos papi, vamos por parte Wendy no, Wendy si me va a ayudar a buscar Y luego que yo me volví con pinche de ellos y les empecé a pasar alcohol por debajo Ah, sí, sí ¿En serio? Oye, cuenta también que nosotros aquí vamos a estar, eh Oye, vamos a ver que la quinta ahí en su casa va a poder echarse también su drink y todas las cosas Sí Oigan, alguien que te va a dar mucha paz, Nicola, pon atención Que también es amigo tuyo, Apio Quijano Ay, verdad Porque es muy hice, muy de yoga, tiene pláticas hermosas, así que yo creo que es bueno Va a estar con nosotros en el after, todos sí, va a estar con nosotros en el after Tanto Wendy como Agustín, como el apio Pero aquí hay algo que sí creo a toda la prensa, que toda la gente está conectada, que se van a sorprender Yo creo, y todos lo sabemos, estás de acuerdo, que no hay Alguien que influya más en tu decisión sobre una pareja que tu mamá Así es que, sí señores, efectivamente, la suegra de México, Doña Fiorella, va a estar con nosotros en el after, en vivo comentando No, estas sí, estas tres sí, estas seis, no, no lo sabemos Oigan, la suegra siempre es bien complicada, pero te llevas bien con tu suegra, con tu mamá, ¿no, Nicola? Yo, tu mamá sí ¿Y si te han dado buenos consejos para parejas? Siempre me dio buenos consejos, lamentablemente nunca los escuché Entonces, ahora, ahora sí, ahora ya con esta edad, ya sé que lo que dice, una madre siempre es sabia Una madre no se equivoca y ve con otros ojos La parte es encantadora y no tiene pelos en la lengua Sí, ese es el problema Oye Perdón, que te interrumpo, cuando vean el primer episodio Y vean, por favor, porque también la señora Fiorella está dentro del reality Y vean lo que hace ahí, y luego lo que va con nosotros a platicar en vivo Se van a sorprender, van a ver una suegra, es una suegra Nos van a soltar toda la sopa Oigan, pero también el objetivo de Nicola es formar una familia, ¿estamos? Entonces, hay alguien muy importante que tiene que estar, que es tu hijo Adriano Porchela, por supuesto, también va a estar ahí acompañándonos Para decidir qué onda, o sea, porque pues va a vivir con la chica Sí, 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 sí Él tiene la decisión más importante Sí, completamente Él es el más intuitivo Y sabe que Adriano es lo primero en mi vida Y es lo más importante Así que, él juega un papel fundamental Se tiene que llevar muy bien con la que te quedes, digamos Claro Pero el tema es que todas se van a querer llevar bien con él Claro, por supuesto Todas van a querer decirle a Adriano Pero ahí Adriano, Adriano sabe, Adriano sabe Si quieren al toro, se van a tener que llevar el mecerrito Llevarse bien con él, adorarlo, quererlo, consentirlo Para que puedan conquistar a los dos Ahora, la bronca es, ¿será en usted? ¿Irá por la lana? ¿O será una persona que realmente es una romántica Que quiere por tu corazón? Bueno, vamos a ver Quiero decirles que verdaderamente En el aftergust vamos a ir Pero hasta la otra esquina Porque no solamente va a estar tu mamá No solamente va a estar tu hijo No solamente van a estar tus mejores amigos Va a estar inclusive tu expareja Vamos a tener en vivo a su expareja A Francesca Para que también opine ¿Te parece bien que opine? O sea, si me parece bien, no sé Pero bueno, ¿saben? Que yo tengo una relación muy bonita con ella Que para mí es una excelente mamá Una excelente persona Y siempre hemos buscado lo mejor para cada uno Entonces esperemos Las mujeres somos celosas No, ella no es celosa Al contrario Ella ya quiere Siempre me dice Nicola, ya consigue a alguien De verdad Yo también siempre le digo Después, si va bien Por favor, le buscamos pareja a ella también Le hacemos también su programa Le hacemos su programa a ella también Para buscarle pareja Oigan Y claro que también tendremos Otros famosos invitados Con la garra bien, bien afilada Que ya también los conocemos muy bien Para descubrir a estas embusteas Jordi Bueno, pues tenemos ahorita Y jorizan Una persona que en este momento Está Ahora sé que En la boca de todo el mundo Porque es adorable Porque es lindísima Es la reina de los realities Va a estar con nosotros también en vivo En todas estas transmisiones En todos los programas En el after No va a estar en todos Pero va a estar en la mayoría Karime Pinter Un abrazo para Karime Lo ha hecho muy muy bien Y vamos a ver por favor Un poquito Un videito de Karime Que nos manda un mensaje Un saludo Gracias.